Vamos a este asunto que ha sonido bastante en redes sociales durante los últimos días. La desaparición de Raúl Emiliano Briones, un joven de Tonalá, mantiene a su familia en incertidumbre desde el pasado 7 de noviembre. No hay noticias de él. Un nuevo caso de reclutamiento para que un joven forme parte de las líneas de la delincuencia, tiene una familia sumida en la desesperación y la incertidumbre. Raúl Emiliano Briones Rangel, un joven de Tonalá, está desaparecido desde el pasado 7 de noviembre. Luego de salir de su casa en el fraccionamiento Urbiquinta, le dijo a familiares que iba rumbo a su trabajo en la colonia San Vicente, en Guadalajara. Su madre Nancy reportó que el joven no regresó ese día y al no recibir noticias de él, asumió que estaba con su abuelo, quien vive en esa zona. El caso dio un giro alarmante cuando la novia de Raúl le confesó que el mismo día de su desaparición, él le había informado que se dirigía a la venta del astillero para un supuesto trabajo fuera de la ciudad. En su último mensaje, le pidió que guardara el secreto y mencionó que no podría comunicarse por un tiempo. Desde entonces, su teléfono está apagado. Aquí en la venta de lastilleros es uno de los puntos claves de reunión para jóvenes que son reclutados y se forman parte de las filas de la delincuencia organizada. Es un caso similar a la central nueva de Tlaquepaque. Nadie sabe a dónde se los llevan. Nancy, la madre, explicó que recientemente Raúl había mencionado una posible oferta laboral en el extranjero, pero tras investigar descubrió que el amigo que supuestamente le ofreció el trabajo desconocía esta propuesta. Ante esta situación, la familia teme que Raúl haya sido víctima de reclutamiento por parte de grupos delictivos. Este mismo día, familiares y amigos de Raúl se manifestarán en Casa Jalisco a las 17 horas para exigir su pronta localización. La comisión de búsqueda ya emitió la ficha en un esfuerzo para encontrarlo. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho.